Buenas tardes, somos Vida Nueva para el Mundo. En Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia y hoy tenemos el servicio de la iglesia de Cotitlán, Iscali. Le damos gracias por sintonizarnos y vamos a hacer una breve oración para iniciar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes en tu palabra. Lloramos, Señor, porque tú estés a través de tu palabra, Señor, trayendo esperanza a tu iglesia. Seguimos orando, Señor, por aquellos que están enfermos y aquellos en necesidad en medio de tu iglesia y de tu cuerpo, Padre. Te damos gracias y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, amén, hermanos. Yo quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 6. Y vamos a leer del verso 11 al verso 20, donde nos dice la santa palabra de Dios. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El conocimiento de la palabra de Dios nos da en estos pasajes un ingrediente, nos habla de un ingrediente esencial, amados hermanos, que acompaña a nuestra fe. Pero, ¿cuál es ese ingrediente y qué beneficios tiene para aquellos que buscan al Dios de la Biblia? Lo vamos a ver hoy, lo vamos a estudiar hoy, guiados y ayudados por la santa palabra de Dios y por su espíritu, para que podamos entender este ingrediente esencial que acompaña a la fe, cómo opera, cómo trabaja en nosotros, en un tema titulado, Anclando el alma en la crisis. Voy a repetir el tema de hoy, es Anclando el alma en la crisis. Y amados hermanos, pues estamos viviendo estos tiempos de crisis, tanto hemos hablado ya de esto, en donde estamos en espera de que otras personas, otros nos digan qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer. Y lo cierto es que esto ha afectado mucho nuestra libertad con la que vivíamos. Está haciendo esto como un tamiz que Dios está usando para, de alguna manera, separar aquellos que son más fieles de aquellos que no en su obra. Y hay quienes en este tiempo ni siquiera pueden ahorita trabajar con libertad. Y nosotros, los hijos de Dios, no podemos congregarnos de momento. Estamos esperando que nos digan más o menos cuándo, cómo va a ser. Y claramente vemos que el maligno ha ganado ventaja en esta situación y con estas condiciones. Pero aquí lo importante es quizá, nosotros deberíamos reflexionar hoy en este tiempo, ¿por qué Dios ha permitido estas cosas? ¿Por qué el Señor está permitiendo que ocurran estas cosas aún a sus hijos, a su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de todas estas cosas? Y así que pues vemos hoy aún el mundo y también la iglesia de Jesucristo pasando tiempos de aflicción, bajo un franco ataque incluso, que busca atemorizarnos, desalentarnos, desanimarnos, robarnos la paz y también robarnos la esperanza. De lo peor que puede pasarle a un hombre es estar sin esperanza, no tener una esperanza. Y una persona sin esperanza es como un barco a la deriva, que está en alta mar y que no tiene rumbo, ni dirección, ni propósito definido. Para los hijos de Dios que hemos sido llamados a tener una esperanza que no es como la del mundo, para un hijo de Dios no debe haber problemas sin remedio, no debe haber derrota absoluta, no debe haber una vida sin esperanza y esto todo es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Decía yo hace unos momentos que la esperanza del cristiano en este tiempo está bajo ataque. Hace unas pocas semanas se me atravesó, me topé con algunos videos, con algunas predicaciones de al menos tres predicadores muy conocidos, muy famosos en los medios, que son escuchados por miles de personas, por muchísimos hermanos en la fe y los tres estaban predicando casualmente sobre una misma doctrina. Bueno, hubo diferencia de días entre esto, pero predicando de las mismas cosas y los tres negaban la doctrina del arrebatamiento. Una doctrina que ya, gracias a Dios, nos ha explicado hace poco nuestro pastor, el doctor Armando Alduzin, lo cual puedes tú buscar aquí en los medios de Vida Nueva para el Mundo, en el Facebook o en el canal de YouTube, ahí lo puedes encontrar. Pero el asunto es que predicaban esto y no se trata solamente de un error doctrinal y bueno, pues ya, ¿verdad? Sino que detrás de esta falsa doctrina que se estaba predicando, estos conocidos ministros estaban sugiriendo que Cristo no venía por su iglesia. Y esto, cuando empezamos a analizar esto, amados hermanos, viene a ser un franco ataque a la fe, a la iglesia de Jesucristo, pero sobre todo un sutil ataque a la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Dice Segunda de Pedro 2.1, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo tremendo es que estos ataques ya no solo son ataques que vienen desde fuera hacia la esperanza de la iglesia, sino también ataques que aparentemente vienen desde dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Y algunos bajo un argumento diciendo, pues aquí seguimos, no hemos sido arrebatados, aquí yo sigo, aquí estoy. Y algo que debemos meditar es en este ataque hacia la esperanza de los hijos de Dios, si tú le quitas la esperanza a una persona, ¿cómo va a ser esta persona sin esperanza? Significa quitarle anhelo, significa quitarle sus planes, sus expectativas, su seguridad. Y es como cerrar la puerta de un futuro y abrir puertas, muchas puertas de temor, de desánimo, de duda, de depresión. Se pierde el propósito, se pierde la dirección en la vida. Y para algunos, la pérdida de la esperanza llega a significar el deseo incluso de morir. Y ahora en este tiempo que estamos viviendo del COVID-19, hay más propensión a que haya muchas personas que pierdan la esperanza, pero también es que hay personas que ponen su esperanza en sí mismos, ponen su esperanza en personas adineradas, ponen su esperanza en personas influyentes, aquellos que tienen poder político, o algunos más ponen su esperanza en ídolos, ídolos por ejemplo como la Santa Muerte, algo que está teniendo mucha propagación en este tiempo, y aún ellos ponen su esperanza ahí porque esperan beneficios y favores de estas personas o aún de estos ídolos. Así que cuando vemos esto hay dos clases de esperanza. Una es la esperanza del mundo, una esperanza que es sin Dios, sin el Dios de la Biblia, y que es vanidad y tiene un efecto limitado en la vida de los hombres. Efesios 2.12 En aquel tiempo estaba y sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así en algún tiempo estuvimos nosotros. Pero también está ahora la esperanza en Cristo, y dice la Escritura, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Primera de Pedro 1, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza que tiene un alcance eterno en la vida de las personas. Pero, ¿qué es la esperanza? Cabe hacer esta pregunta. Bueno, lo primero que debemos entender es que hay una fe y hay una esperanza, y aunque estos parecen conceptos que son sinónimos, palabras que son sinónimos, son diferentes, pero siempre van a ir de la mano, agarrados de la mano, y siempre van a trabajar juntos. Pero trataré de explicarlo de una manera mucho más sencilla. Dice, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, conocemos este pasaje, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este pasaje es por mucho el pasaje principal que usamos para explicar y hablar acerca del concepto de la fe, pero cuando vemos este pasaje, lo vemos que viene acompañado también del concepto de la esperanza. A tal grado van de la mano que es difícil explicar uno sin el otro. Y parafraseando este pasaje, lo podría poner de esta manera, la fe es el tener la confianza presente acerca de una herencia inmutable que nos ha de ser suplida en el futuro, acerca de cosas que no podemos ver ni tocar. La fe es estar convencidos, amados hermanos, de la veracidad de cosas que no vemos, pero que sí podemos esperar en el futuro. La fe es tener nuestra confianza puesta en alguien. Puede ser una persona, ya lo vimos, puede ser, hay quienes que confían en el hombre, puede ser un ídolo, hay quienes confían en los ídolos, o bien puede ser quienes confíen en Jesucristo, el hijo del Dios vivo. Y la esperanza, esta palabra esperanza viene del piso en el Nuevo Testamento, es confiar en que vas a recibir lo que esa persona promete, lo que alguien más promete. Cuando dice certeza de lo que se espera, esta palabra certeza, significa estar firme bajo aquello que se espera. Y viene del griego el piso, de elpis, viene de esperanza, significa esperar con anhelo, esperar algo con anhelo, se refiere a estar expectantes de algo, esperando algo. Entonces la fe se refiere a confiar en el sujeto, o en el objeto de nuestra fe, de esa fe, porque ya vimos, puede ser una persona, puede ser un ídolo, puede ser que mejor que sea Jesucristo, pero la esperanza es que esperamos con anhelo, que estamos a la expectación con anhelo, de lo que ese sujeto o ese objeto puede hacer por nosotros, o nos puede dar. Y me gusta que en el Antiguo Testamento, se usan varias palabras, pero yo me fui sobre dos palabras, quizá las más usadas, que hablan de la esperanza, ya desde el Antiguo Testamento, la palabra bataj, significa buscar refugio, buscar un refugio. Y la palabra ticbah, se refiere a una cuerda, algo que une. De manera que si tenemos una esperanza, fíjate lo que voy a decir, sin fe, es vana, porque en esa esperanza sin fe, no hay, si no hay fe, no hay quien prometa y cumpla las promesas, no hay a quien dirigir a esa fe, que cumpla esas promesas. Hay gente que tiene esperanza, pero no saben qué cree. También si tenemos una fe, pero es una fe sin esperanza, significa que entonces ese sujeto o ese objeto de esa fe y de esa esperanza, no puedo refugiarme en él, porque qué es lo que me va a dar, qué es lo que me puede dar. Hay quienes confían en el budismo, en Buda, y yo pregunto, bueno, ¿en qué es en lo que confían? Quizá Buda sanó enfermos, quizá resucitó muertos, quizá pagó por tus pecados, más aún resucitó de la muerte, no. Entonces, ¿qué es lo que te puede ofrecer? ¿Qué es lo que te va, lo que te puede ofrecer esa fe sin esperanza? Es una fe en alguien sin esperanza, en un hombre que no te puede dar esperanza de mucho, más que, ay, pues bonitos pensamientos, bonitos conceptos. Así que todos necesitamos tener fe y necesitamos tener también esperanza, pero tener fe y tener esperanza, ¿en qué o en quién? Esto es importantísimo. ¿Quién es el que te va a dar ese refugio y esa ayuda? ¿Quién es el que te va a dar esa esperanza? ¿Qué es lo que puedes esperar y lo que vas a recibir de esa persona o de ese sujeto o objeto de tu fe? Para muchos, tener fe es buscar refugio en algo o en alguien creyendo que van a recibir cada uno lo que desea. Muchos, muchos creen así, que van a recibir lo que desean a capricho. Hay muchas personas que hoy dicen, estos son tiempos de dar gracias, ya me tocó oír esto ahorita, ¿verdad? mandan mensajes a través del WhatsApp y son tiempos de dar gracias, pero dar gracias ¿a quién? Dar gracias a quién no dicen a quién, a la madre naturaleza para algunos, a la madre tierra para otros, el otro hay un programa al elote, ¿verdad? Pues, ¿qué es eso? Y sacan a Dios de la ecuación de sus vidas, sacan al creador de todas las cosas de la ecuación de sus vidas. Hay otros para los que la fe y la esperanza descansen en una declaración positiva y creen y piensan que si declaran y dicen algo con su boca lo van a recibir, si lo creen y lo dicen y piensan que van a recibir eso que declaras como si el Dios creador estuviera para cumplir los deseos de todo mundo. Muchos más esperan en ídolos que ellos mismos se levantan y que nada son en el mundo como nos enseña la palabra. Son sino demonios que personifican y operan como si fueran una deidad y hay quienes confían hoy y buscan la ayuda de ídolos y demonios como la Santa Muerte y buscan recibir dinero recibir favores y si sabes algo si los puedes recibir hay espíritus poderosos para hacer cosas en el mundo pero eso va a ser te lo van a cobrar te lo va a cobrar con tu propia vida con tu salud o con la vida de tus hijos por algún otro lado te lo va a cobrar es como venderle todo al mal diablo o más bien es eso a cambio de dinero o a cambio de favores hay quienes su esperanza es recibir estas cosas hoy ya porque hoy es lo que necesito y si muchos lo van a recibir pero a un costo muy alto así que los hombres pueden poner su esperanza amados hermanos en muchas cosas pero la única esperanza buena benigna es en Jesucristo el Hijo de Dios el Dios de la Biblia porque es la única como vamos a ver que tiene una garantía y tiene una garantía de un destino eterno muchos dicen que la fe es ciega sabes algo la fe cristiana no tiene nada que ver con una fe ciega es todo lo contrario la fe de los cristianos no es una fe ciega sino que es una fe en alguien real y verídico que está documentado aún históricamente y está demostrado y dejó más de 500 testigos pero que además nos hace las más grandes promesas que alguien pueda ofrecer así que si la fe cristiana no es ciega la esperanza del creyente del cristiano tampoco es ciega y tampoco es vana nuestra esperanza no es una esperanza ciega es una esperanza que tiene fundamento porque nuestra fe tiene fundamento ¿por qué? porque el Dios en el que nos refugiamos el Dios de la Biblia y el Padre de Jesucristo hizo grandes promesas como vemos en estos pasajes verso 13 de Hebreos 6 porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa ¿y qué crees? el Señor cumplió esa promesa y sigue cumpliendo estas promesas ¿sabes por qué? tú mismo tú mismo eres algo que demuestra que Dios está cumpliendo estas promesas que hizo Abraham en nosotros mismos podemos ver el cumplimiento de estas promesas tú eres tú mismo eres la prueba de este cumplimiento que Dios hizo de estas promesas que Dios hizo Abraham como para que venga algo o venga alguien a querer arrebatarnos la esperanza que tenemos en Cristo llámese coronavirus llámense doctrinas llámese nuevo orden mundial o llámese lo que sea como sea nada puede ni debe arrebatarnos la esperanza que tenemos porque la esperanza que tenemos en Jesucristo es una esperanza que tiene fundamento pero hay quienes buscan la garantía del hombre Hebreos 6.12 a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas muchos creyentes queriendo imitar a otros confían en garantías que ofrecen los hombres y confían que las influencias el poder político el dinero las habilidades del hombre tienen capacidad para garantizar el ser un buen refugio para su vida y muchos hombres creen más lo que los hombres dicen lo que los hombres juran que lo que Dios dice verso 16 porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos a fin dice perdón y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación jurar por uno mayor es como querer dar una garantía con el respaldo de una persona de un hombre importante pero hombre al fin como si esa persona pudiera dar una garantía de que se va a cumplir lo que otro más promete hay tantos casos de estos ahora sí que como dicen conozco por ahí sé del primo del amigo de un vecino que siendo cristiano buscó ser ayudado por el hombre la ayuda del hombre la ayuda del poder político y lo único que acabó es que fue acabó perdiendo mucho dinero por confiar en el hombre porque los hijos de Dios no podemos confiar ni esperar garantías del hombre el único que nos puede ofrecer una garantía firme es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo así que hemos aprendido a veces dolorosamente que el hombre no tiene palabra y tristemente amados hermanos muchos buscan su refugio en el hombre quieren hacer del hombre su ayuda su refugio y no en Dios tarde o temprano su esperanza va a ser una esperanza defraudada Dios garantiza con juramento la esperanza que tenemos en él y ponerles nuestra esperanza en Cristo es lo único seguro que hay en verdad ¿por qué? porque el Dios creador de todas las cosas y el Padre de Jesucristo juró por sí mismo porque no había nadie más ni diputado ni senador ni presidente ni millonario ni sabio mayor y más poderoso que pudiera garantizar lo que Dios ha prometido a los que creen en él así que Dios el Padre juró por sí mismo porque no hay nadie mayor que pueda salir por fiador de tales cosas y de tales promesas Hebreos 6.17 por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento así que no hay mayor certeza en la esperanza de que Dios va a cumplir lo prometido porque Dios juró por sí mismo es lo más grande que tenemos es que Dios ha jurado por sí mismo que va a cumplir lo que él nos ha prometido que va a hacer pero también la seguridad de nuestra esperanza descansa entonces en que Dios es inmutable es decir no cambia y esto garantiza que Dios en verdad nos va a cumplir lo prometido Malaquías 3.6 porque yo Jehová no cambio por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos si el Dios de la Biblia cambiara actuara como actuamos los hombres por emociones cuantas veces dentro de las congregaciones la vida cristiana se maneja como una cuestión emocional si Dios si Dios actuara de esa manera ya nos hubiera consumido hubiera dado un manotazo sobre la mesa y nos hubiera consumido pero en cambio viene el Señor nuestro Dios el Padre de Jesucristo y hace todo lo posible para cumplir sus promesas y sus propósitos que nos ha hecho así que la esperanza que tenemos en Cristo no es una esperanza que descansa en emociones sino que descansa en convicciones el propósito es amados hermanos que hoy entendamos y se forme una convicción en nuestra mente y en nuestro corazón de la esperanza a la que hemos sido llamados y la esperanza que tenemos en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador en qué momento quien sabe los predicadores empezaron a hablar de las emociones hablarle a las emociones de los congregantes y no al espíritu de los hijos de Dios y en algún momento el pueblo interpretó y sigue interpretando que en la vida cristiana uno puede o debe hacer como siente según nuestras emociones y no según las convicciones que Dios quiere forjar en nuestro corazón porque sabes algo las convicciones son fe que se forma en nosotros porque la fe es por el oír y el oír por la palabra y cuando la palabra de Dios forma una convicción poderosa en tu corazón cuando en tu corazón varón de Dios el Señor forma la convicción de no de ser fiel de no cometer adulterio de no robar de no hacer atrocidades de este tipo cuando uno está convencido de esto ya nada te va a mover de ahí nada te va a arrancar esa convicción de tu mente y de tu corazón poner la esperanza en el Dios de la Biblia no es como confiar en el hombre que un día estamos resueltos a hacer las cosas de una forma y al otro día ya las queremos hacer de otra manera diferente porque los propósitos de Dios escúchame bien son definitivos y son inmutables como dicen estos pasajes verso 18 de Hebreos 6 para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros cuando la palabra nos habla aquí de dos cosas inmutables se refiere a algo que no puede ir de un lado a otro que no va a cambiar de un lado a otro que se va a mantener cuáles son estas dos cosas que habla aquí bueno lo primero que dice es el consejo del Señor el consejo de Dios esta palabra boule no es otra cosa sino la voluntad de Dios no va a cambiar la voluntad de Dios no cambia respecto del pecado no cambia respecto de sus propósitos no cambia respecto de las promesas que nos ha hecho y su juramento habla de ese juramento que ya hablamos que ya dijimos que Dios lo que prometió lo va a cumplir porque prometió sobre sí mismo y no hay nadie más grande que él que pueda garantizar el cumplimiento de lo que él ha prometido sólo él puede ser y es la garantía de que él va a cumplir todo lo que ha prometido a los que creen en su hijo Jesucristo la inmutabilidad de Dios es uno de sus atributos y por lo mismo varias facetas de su carácter son inmutables no van a cambiar imagina que tú conoces una persona y vas a hacer un negocio con esta persona y entonces ya hablaste con ella ya quedaste con términos cómo van a hacer el negocio cuánto dinero vas a pagarle cómo van a quedar fijan una cantidad y al día siguiente que se ven para cerrar el negocio resulta que esa persona ya te está cambiando los términos sabes que no así no no es tanto va a ser tanto ¿podrías tú confiar en una persona como esa? claro que no absolutamente no te imaginas lo que sería confiar en un Dios que un día te quisiera salvar por gracia y otro día por obras sería hasta tormentoso pero la palabra de Dios nos demuestra que podemos confiar en Dios porque Dios es inmutable y su voluntad nunca va a cambiar no es como los sitios web ¿verdad? que un tiempo son gratis y ya que te tienen bien agarrado ya te empiezan a cobrar te cambian los términos del contrato tú puedes escúchame bien refugiarte en el Dios de la Biblia si tú escuchas estas palabras hoy yo quiero decirte que el Dios de la Biblia que empezó a revelarse hace alrededor de seis mil años es el mismo Dios que hoy puedes conocer a través de la santa palabra de Dios que es la Biblia la santa Biblia nunca ha cambiado y nunca va a cambiar así que tú puedes acercarte a este Dios de la Biblia y encontrarás en él una sola integridad moral que es inmutable una voluntad que no va a cambiar que es inmutable un carácter inmutable una bondad y un amor que él quiere mostrar a tu vida que no va a cambiar siempre te va a dar la misma la misma bondad y el mismo amor hacia tu vida vas a puedes contar con esta seguridad si tan solo tú te acercas al Dios de la Biblia y a Jesucristo su hijo para conocerlo y esta es la esperanza a la que hemos sido llamados los que creemos en Jesucristo el hijo del Dios vivo la esperanza en el Dios de la Biblia no es ciega ni es vana la esperanza que tenemos y el más claro ejemplo de que no es ciega y no es vana sino que es firme es real es verdadera es la misma cruz de Cristo hasta donde fue el padre para cumplir lo que ha prometido sino hasta llevar a su hijo a la cruz y entregarlo en la cruz para morir por nuestros pecados y podernos rescatar y ofrecer las promesas de eternidad que nos está ofreciendo y que ya sabemos que tenemos y todo esto lo hizo en su hijo para no faltar a sus promesas que nos hizo porque nuestro Dios en el cual tenemos puesta nuestra esperanza es un Dios justo que no cambia su justicia no cambia permanece para siempre pero para el resto de los hombres nuestra esperanza es una locura no se dan cuenta que su esperanza sin Dios es vana y no vale nada porque no hay quien pueda garantizarlo quien pudo garantizar o quien puede garantizar ahorita en este tiempo que ni siquiera se puede trabajar con libertad y no se pueden hacer muchas cosas con libertad por causa de la pandemia pero nuestra esperanza está asegurada por el sacrificio de Jesucristo en esa cruz te imaginas que Dios mandara morir a su hijo en la cruz del calvario para que después dijera saben que yo ya no quiero ser su esperanza de salvación ni de eternidad porque ya me tienen harto ya me tienen cansado sacrificaría Dios la vida de su hijo de balde imposible sin embargo ya la sacrificó ya nuestro amado señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del calvario está registrado históricamente está registrado en la misma palabra de Dios también por eso nuestra esperanza es segura y es inmutable y todavía añade acerca de estas dos cosas inmutables que es imposible que Dios mienta dice el libro de números 23 19 Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará Dios va a cumplir en Cristo todo lo que ha prometido y es tan seguro que dejó esas promesas todas por escrito en su santa palabra es decir es como como un contrato por escrito donde tú podrías venir y decirle señor aquí tú lo dijiste aquí está escrito en tu palabra y no sólo eso sino que se han distribuido hasta la fecha alrededor de seis mil millones de biblias alrededor del mundo hasta la fecha por cualquier lado habrá una biblia para poder demostrar y decir lo que Dios está prometiendo en su santa palabra si lo dejó por escrito definitivamente lo piensa cumplir y aún así muchas veces nosotros dudamos si está bien poner nuestra esperanza en el Dios de la Biblia en esas promesas que nos hace desde tiempos de Abraham si el Dios de la Biblia anunció de antemano las cosas que sucederían ya acontecieron ya sucedieron que nos hace pensar amados hermanos que no va a cumplir todas aquellas que faltan lo hará sin duda lo hará porque interpuso juramento sobre sí mismo y dejó por escrito todas aquellas promesas así que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió pero la esperanza a la que hemos sido llamados tiene beneficios así que hasta aquí vamos viendo como la esperanza que tenemos en nuestro Dios es firme es segura y está garantizada por nuestro Señor en nuestro Señor Jesucristo en la cruz y tiene es inmutable y tiene garantía de cumplimiento pero esta esperanza tiene beneficios también grandes para nosotros pero para poder tomar estos beneficios primero nosotros tenemos que asirnos de ella imagínate que tú estás parado en la calle y estás en una esquina por tomar el camión porque quieres tomar un camión que te va a llevar a un parque muy hermoso donde vas a poder estar en paz junto con tus amigos ya te van a estar esperando allí y entonces tú estás esperando el camión y qué es lo que tienes que hacer pues cuando llega el camión te subes al camión y te agarras bien del camión y si no te agarras bien del camión puedes caer y darte un buen golpe dice el verso 18 de bro 6 para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que dios mienta tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para sirnos de la esperanza puesta delante de nosotros así como con esta ilustración del camión debemos hacer nosotros con la esperanza que tenemos en cristo te subes y te agarras amado hermano y no te sueltas y si tú te agarras no te vas a caer pero si tú no te aseguras y te agarras bien verdad de esta esperanza podemos caer caer en desánimo caer en situaciones difíciles asirse de la esperanza esta palabra asirse crateo es la misma palabra significa echar mano abrazar aferrarse a algo y es la misma palabra que se usa para describir la fuerza con la que está firme un imperio imagínate qué forma de en la que tenemos que agarrarnos y asirnos de la esperanza que tenemos en cristo pero entonces si nos agarramos así nada nos hará tambalear ni nada nos hará dudar y fíjate bien mientras más fuerte tú te agarras de la esperanza más fuerte es el consuelo que vamos a tener porque aquí nos dice que en esta esperanza vamos a tener un fortísimo consuelo cuánto más en estos tiempos del COVID-19 en situaciones y en tiempos de crisis que estamos viviendo ni las aflicciones ni las dudas ni los temores ni el ojo ni la tristeza ni el dolor nos van a tambalear o nos van a van a hacernos caer de nuestra fe mientras estemos asidos firmemente de la esperanza que es en Cristo Jesús pero es que el coronavirus es que los contagios y el trabajo que va a pasar con todo esto que va a pasar con mi negocio asidos de la esperanza ninguna circunstancia escúchame bien podrá hacernos servir al miedo a la desolación al temor a la ansiedad sino más bien asidos de la esperanza vamos a poder servir a nuestro señor jesucristo como hemos sido llamados a servir sin temor y en santidad delante de él todos los días de nuestra vida amén esa es la esperanza a la que hemos sido llamados pero también la esperanza verdad nos da este consuelo y en verdad el señor quiere que nosotros en este tiempo estemos más agarrados de la esperanza mejor agarrados y asidos de ella para que por dos cosas inmutables verso 18 en las cuales es imposible que dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros cuando habla de este fortísimo consuelo y jurós esta palabra se refiere a un consuelo también muy poderoso y consuelo viene de paraclesis es la misma raíz de palabra de la palabra griega que se usa cuando se habla de la obra del espíritu santo a nuestra vida como el consolador el paracletos que dios nos ha dado paracletos se refiere algo así como si tú estuvieras en la calle y vas triste en la calle vas afligido en la calle pero de repente en la acera de enfrente ves un amigo tuyo y lo llamas y ese amigo tuyo viene a ti y viene y se acerca a ti se cruza contigo y viene caminando junto a ti te toma del hombro y tú puedes empezar a platicar con él y a decirle todo lo que está sufriendo todo lo que te está pasando y este amigo te empieza a dar palabras de consuelo dice Juan 14 verso 15 si me amáis guardad mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no porque mora en vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfano añade el señor vendré a vosotros el señor no nos ha dejado huérfanos tampoco en cuanto esperanza nos da consuelo un poderoso consuelo a través de su espíritu santo que ha venido a morar en nosotros pero tantas veces a pesar de esto seguimos dudando seguimos teniendo miedos y temores qué es lo que va a suceder ahora con esto de la pandemia y empezamos a maquinar y a pensar cosas demás cosas que y si ocurre esto y si ocurre aquello tantito ya nos dio calor y sentimos rasper en la garganta y ya pensamos que estamos contaminados y ahora qué va a pasar de mí qué va a ser de mí cómo le voy a hacer y muchos aterrorizados muchas veces pensando lo peor cuando por otro lado tenemos una esperanza que nos ha sido dada en cristo jesús y sólo tenemos amados hermanos que asirnos firmemente de de ella como aterrados muchas veces como si nuestra vida estuviera fuera escúchame bien del control y de la voluntad de nuestro dios que nos da esta esperanza tan grande dios desea que a partir de este día formemos una convicción poderosa en nuestra mente en nuestro corazón de esta esperanza que tenemos sabiendo que si dios en verdad es con nosotros quien va a ser en contra amados hermanos y si antes cuando estábamos descobijados muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados cristo no nos abandonó nuestra suerte sino que nos buscó nos llamó nos escogió nos tomó para sí para salvarnos tú crees que ahora después de haber hecho eso y haber aplicado ese sacrificio de la cruz sobre nuestra vida nos va a abandonar ahora absolutamente no nos va a abandonar no va a dejarnos perder por lo cual estoy seguro dice la palabra de dios que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro romanos 8 38 y 39 esta esta la esperanza a la que hemos sido llamados pero asirse de la esperanza es como anclar el alma es como anclar un barco en un puerto verso 19 y 20 de hebreos 6 la cual tenemos habla de la esperanza como una segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de melquisedec pero ese barco que está anclado si de repente está anclado en un buen puerto se rompiera la cadena que sujeta al barco con el ancla empezaría a ser arrastrado por la corriente y por el viento a la deriva y podría ir sin rumbo y sin dirección con rumbo y dirección desconocido y en una sola noche podría quedar perdido muy lejos en alta mar sin que hubiera quien lo halle lo mismo nos puede pasar a nosotros amados hermanos si no nos hacemos de esta esperanza que es en Cristo Jesús que es como un ancla que nos sujeta a la fe que tenemos en Cristo y que nos asegura las promesas que tenemos van a ser cumplidas y si no nos hacemos de esto nuestra alma va a ser como un alma que está yendo a la deriva en medio de alta mar sin rumbo sin dirección sin propósito definido siendo muchas veces arrastrados por emociones dañinas de aquí para allá producto de dudas que atacan nuestra mente y nuestro corazón producto de pensamientos y podemos venir a ser presa de una inestabilidad emocional y un hijo de dios con inestabilidad emocional es que tiene confusión en su mente cuando esos pensamientos confusos bajan al corazón amados hermanos podemos terminar haciendo hasta locuras cosas sin sentido necedades amados hermanitos en cristo nosotros como hijos de dios tenemos rumbo definido propósito definido y una dirección para nuestra vida si nos hacimos firmemente de esa esperanza a la que hemos sido llamados para no andar como un barco perdido y sin ancla en altamar en aquel tiempo estaba sin cristo alejados de la ciudadanía de israel ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en el mundo pero ahora en cristo jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo amén finalmente nuestra esperanza tiene una base sólida y estos pasajes como en una forma poética nos habla de figuras y analogías acerca de la esperanza que podemos tener en cristo verso 19 la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo ya entendimos hasta aquí que la esperanza es como un ancla que sujeta un buque que bien este puede representar este buque en nuestra alma y ya vimos que si ese buque no está asido agarrado al ancla termina por perderse en altamar perdido en un mundo que es como un altamar con peligros lleno de peligros de oleadas de corrientes de situaciones esa ancla representa la esperanza que tenemos en cristo nuestro señor que a su vez es el sujeto de nuestra fe el ancla de la esperanza nos une con cristo y cristo nos une con el padre celestial y dice el verso 20 donde jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de melquisedec jesucristo nos une con el padre porque a través de su resurrección logra penetrar como dice aquí a través del velo que divide el lugar santo del lugar santísimo el cual prefigura el mismo cielo para poder llegar delante de la presencia de dios cristo mismo es constituido dice aquí sumo sacerdote el cual se ofrece a sí mismo el mismo es el sumo sacerdote y el mismo es ese holocausto que se ofrece por medio de su sacrificio en la cruz deja esta vida terrenal pasando a través del velo que divide y que logra entrar y pasar al cielo delante de la presencia del dios mismo a través de su resurrección y con esto abriendo amados hermanos un camino a nuestra resurrección un camino seguro de resurrección para nosotros sin el cual no podríamos llegar delante de la presencia de dios es aquí donde se abre el camino que dios preparó en cristo jesús para que pudiéramos nosotros alcanzar y recibir esa promesa de eternidad que nos ha hecho delante de su presencia la resurrección es uno de los pilares de nuestra fe y una grande promesa de nuestra esperanza dice prima corintios 15 3 porque si no hay resurrección de muertos tampoco cristo resucitó si cristo no resucitó van es entonces nuestra predicación y van es también nuestra fe vuestra fe y somos hallados falsos testigos de dios porque hemos testificado de dios que él resucitó a cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco cristo resucitó y si cristo no resucitó vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en cristo perecieron si nosotros amados hermanos no creemos firmemente en la resurrección de cristo entonces nuestra fe y por tanto nuestra esperanza es vana y de nada nos servirán las promesas hay quienes duden acerca de la resurrección de cristo pero la palabra hace ver aquel apareció vivo a más de 500 hermanos primer corintios 15 6 en adelante los cuales quedan como testigos de su resurrección y varios de ellos dejaron testimonio en las sagradas escrituras como testigos pero algunos que dudan podrían alegar oye pero y tú como sabes que resucitó tú lo viste con tus ojos bueno pues no no lo vimos con nuestros ojos no lo vimos en persona pero sabes algo nosotros también somos testigos de cristo martureo y estamos llamados a testificar de él delante del mundo y para el mundo estamos como locos porque muchas veces testificamos y hablamos de cristo como si en verdad lo hubiéramos visto imagina que es tu cumpleaños que tú te vas a la oficina y estás desanimado porque en el trabajo nadie se acordó de ti nadie te felicitó por tu cumpleaños pero estando en el trabajo tomas tu portafolio abres tu portafolio y de repente dentro de tu portafolio te encuentras un chocolate con una cartita donde te dicen esa cartita muchas felicidades papi te amamos mucho ya te extrañamos y te anhelamos nos vemos en la noche y aquí alguien te podría preguntar oye y tú ya sabes de parte de quién es ese detalle quién te hizo eso y tú vas a contestar con seguridad claro que sí yo sé quién puso esto y quién hizo esto oye pero tú viste quién lo puso quién hizo no yo no los vi que pusieran esto en mi portafolio pero yo sé quién lo puso así es la relación con cristo muchas veces podemos no lo vemos a él y nuestra esperanza está puesta en él y aunque no lo vemos amados hermanos tenemos una prueba fehaciente en nosotros porque podemos ver lo que él ha hecho en nuestra propia vida están aquí en nuestra vida en tu propia vida los rasgos las huellas de las pisadas de jesucristo alrededor de tu vida y en tu misma vida lo puedes ver oye pero lo has visto no no lo he visto pero puedo ver lo que él está haciendo en mi vida lo que podemos decir esto es amén tenemos tenemos una esperanza segura en cristo jesús amén yo te invito a que inclines tu rostro vamos a meditar en esta palabra y vamos a orar y hoy es importante que entendamos esta esperanza la que hemos sido llamados no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará amados hermanos muchas veces somos impacientes para asirnos de la esperanza debemos tener paciencia también esperar los tiempos de dios pero hoy es importante que entendamos que nada se sale del control de dios y aunque estamos viviendo toda esta tragedia tan terrible y la aflicción que estamos viviendo hoy más que nunca por tanto nos es necesario asirnos firmemente de esta esperanza que tenemos en cristo jesús sabiendo que el que prometió lo va a cumplir lo va a hacer ya vimos que está nos está demostrado y está garantizado sabiendo que esta esperanza es firme y es inmutable y que nada de lo que sucede escúchame bien alrededor de tu vida se sale del control de dios mientras algunos dudan y dicen donde está tu dios mira como ahorita el maligno no deja ni siquiera que se puedan congregar se está saliendo con la suya es una decisión que está en el gobierno no están ustedes como iglesia y qué pueden ustedes hacer en vez de decir esto y pensar esto más bien deberíamos meditar y analizar porque nuestro dios el dios de la biblia está permitiendo esto porque él lo está permitiendo amados hermanos que estén cerradas hoy las puertas de las iglesias que no podamos congregarnos que es lo atando el señor con nosotros pues lo primero que yo veo aquí es debemos aprender a asirnos firmemente de esa esperanza que tenemos en él otros hijos de dios al ver la turbulencia de la vida empiezan a flaquear en su esperanza sienten que las promesas se tambalean y piensan que dios se ha equivocado cómo es posible que aún este virus esté llevando a hijos de dios y ve nada más a mi vecino impío ya la libró y ve que bien está ahora él amados hermanos dios no sea equivo tú lo vas a hacer ciertamente lo vas a hacer porque tú lo has prometido porque has jurado en tu nombre te damos gracias porque esta esperanza que nos has dado a la que nos has llamado podemos asirnos firmemente de ella pero nos da consuelo es como un ancla que mantiene firme nuestra alma nuestras emociones nuestros pensamientos ayúdanos señor a estar asidos firmemente de esta esperanza te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús y si tú estás escuchando desde tu casa desde donde estés escuchando yo quiero invitarte a que hagas una decisión que puede cambiar tu vida radicalmente porque desde hoy te puede dar una esperanza tan grande y puede quitar los miedos y los temores si tan solo vienes hoy y depositas tu confianza tu fe en Jesucristo el hijo del Dios vivo para tomarlo también como una esperanza viva para tu vida dile estas palabras dile señor Jesucristo creo que eres el hijo de Dios creo que diste tu vida en esa cruz por mí y creo que a través de eso estás afirmando esto en lo que yo creo esta fe y esta esperanza que necesito en mi vida hoy te pido que vengas a mi vida te abro las puertas de mi corazón te confieso te reconozco como mi señor y como mi salvador y desde hoy te pido que vengas a vivir y a morar en mí a través de tu santo espíritu y que desde hoy me hagas tu hijo y me salves porque te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de jesucristo el hijo del dios vivo el hijo del dios que nos puede dar la más firme y más grande esperanza si tan solo ponemos nuestra fe en el amén y amén gracias amados hermanos el señor los bendiga abundantemente te mandamos un cariñoso abrazo agradecemos la fidelidad de la iglesia y quiero yo mandar un abrazo cariñoso especial a la iglesia de Iscali seguimos orando por aquellos que están en aflicción y en enfermedad que dios te bendiga en vida nueva para el mundo seguimos siendo iglesia en vida nueva para el mundo somos tu casa que dios te bendiga amén vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de jesucristo el climbing del m el jesucristo MODE toma en ap está det de